Ya estoy llorando Esperando tu regreso Vida mía, si no vienes Estaré triste por eso Yo te quiero con locura Locura de siempre nada Alma mía, si no vienes Mi amor se pierde en la nada Mátame, si no me quieres Mátame, porque sin ti mi vida No la puedo vivir Mátame, si no me quieres Mátame, porque sin ti la vida No la quiero vivir Corazón, porque no me quieres Mátame, mi amor Yo te quiero con locura Locura de siempre nada Alma mía, si no vienes Mi amor se pierde en la nada Mátame, si no me quieres Mátame, porque sin ti mi vida No la puedo vivir Mátame, si no me quieres Mátame, porque sin ti la vida Mátame, porque sin ti la vida